La asesina ilustrada de Enrique Vilamatas A Conchita Sitges y Raúl Scari que se encuentran en el origen de este libro Prólogo Tan mezcladas y entrelazadas se encuentran en mi vida las ocasiones de risa y de llanto que me es imposible recordar sin buen humor el penoso incidente que me empujó a la publicación de estas páginas Fue el año pasado en un viejo hotel de Bremen andando en busca de Vidal Escabia por un laberinto de corredores había llegado hasta el 666 el número de su habitación y como fuera que la puerta estaba entreabierta y nadie respondía a mis llamadas acabé empujándola para quedarme mirando en la oscuridad que estaba aliviada tan solo por el brillo de unos ventanales La esquina de una mesa tenía un brillo tenue y detrás podía verse un bulto caído sobre la alfombra Hallé el botón de la luz y se encendió una lámpara de cristal que colgaba del techo Vidal Escabia estaba allí al pie de la mesa mirándome con los ojos abiertos estaba muerto Observé detenidamente la escena y mi atención pronto se centró en la gruesa alfombra En ella, junto al cuerpo del escritor entre manchas de sangre a la altura de sus impecables mocasines rojos había una minúscula pistola y, a su lado el sobre sellado que dos días antes yo le había enviado por correo El sobre contenía el manuscrito original de la asesina ilustrada las notas escritas por Ana Cañizal y una carta de presentación firmada por mí Pensé en guardar los escritos en el amplio bolsillo de mi abrigo pero pronto reflexioné con calma y acabé obrando del modo que suele ser más habitual en este tipo de situaciones Dejé todo tal como estaba y di dos gritos muy femeninos y francamente espeluznantes que pusieron en pie a todo el hotel Eran las siete de la mañana Al día siguiente el forense dictaminaba que Vidal Escabia se había suicidado Se me permitió recuperar los escritos que le había enviado y así concluyó el episodio de mi encuentro el primero y el último con Vidal Escabia Como es muy probable que la obra de este y hasta su nombre sean todavía desconocidos para el lector Precisaré que Vidal Escabia es un escritor recientemente descubierto por varias editoriales españolas que al parecer se proponen reeditar el próximo invierno parte de su obra editada hasta ahora en publicaciones muy minoritarias Vidal Escabia había nacido en Elche en 1907 y los años de su juventud los pasó en su ciudad natal Se exilió en Argentina durante la guerra civil y, para entonces, ya había publicado dos novelas cortas La obra de Escabia exceptuando dos libros de viajes y tres de poemas se compone únicamente de novelas cortas La vida en la corte y Pasiones del dorado 1934 que no conozco y hasta creo que son una rareza bibliográfica Su siguiente obra El león del zar 1942 apareció ocho años más tarde y es una conmovedora biografía de León Tolstoy Del 42 al 45 viajó sin cesar siempre en compañía de la bella Jenny López En La Habana encontró el ambiente ideal para su siguiente novela Perfidia 1945 Un excelente melodrama ¿Acaso su mejor obra? Terminada la Segunda Guerra Mundial se instaló en Lima donde se casó con Gilda Luna una bailarina valenciana Siguió escribiendo relatos algunos muy extravagantes como The Fantastic Story of Evasiva redactado en inglés con todos los diálogos en italiano y vivió los años más felices de su vida En 1951 Gilda Luna pereció en accidente de automóvil y Escabia que quedó profundamente abatido medio enloqueció vendió su casa de Lima y regresó a España En Elche se empleó en la biblioteca municipal y ya no dejó este trabajo hasta el final de sus días siguió escribiendo novelas cortas Quizás la más destacada sea Agridulces Damas de Elche hasta que en la primavera del 75 decidió hacer un largo viaje al extranjero tras 25 años de absoluto retiro en su ciudad natal Algunos de sus amigos trataron de convencerle de que no se marchara Se habían enterado de que se iba solo y juzgaban que a su edad debía viajar acompañado Él no les hizo el menor caso y el 25 de mayo tomó un tren con dirección a Barcelona Quería recorrer toda Europa y de ahí lo extraño de su suicidio porque él andaba muy ilusionado con su viaje En Barcelona saludó a viejos amigos rememoró escenas de su juventud posó para una fotografía como la que un día Pablo Neruda se hizo en la Plaza Real detrás de una inmensa jarra de cerveza y cogió un tren que en 12 horas le dejó en París Allí encontró a unos amigos comunes que fueron quienes me informaron de su fugaz paso por la ciudad y de su partida hacia el Gran Hotel de Viena en Bremen primera parada de un viaje por el Mar del Norte De su producción literaria creo que son sus dos libros de viajes los que menos merecen ser leídos y, sin embargo, los que, al parecer han desempeñado un papel más decisivo en la historia de su redescubrimiento porque, de todos los autores que en los años 30 vieron publicadas sus primeras obras y tras la guerra civil quedaron olvidados o postergados él, sin duda, es el caso más curioso ya que va a ser rehabilitado gracias a los textos más endebles y soporíferos de su producción parece ser que el proceso de rehabilitación de Skavia se inició cuando a mediados del caluroso agosto del 73 llamó la atención de JM la aparición simultánea de dos críticas muy elogiosas de Navegación en Mar Peligrosa pésimo relato en el que Skavia cuenta un viaje inventado estaba JM tan aburrido en aquellos días que acabó entrando en una librería de Benidorm e interesándose por el libro pese a que nada sabía sobre su autor e ignorando, por supuesto que una de aquellas elogiosas críticas había sido realizada por el propio Skavia que, oculto tras el seudónimo de Skaviar calificaba a su propia obra de relato maestro en su género picó JM en el anzuelo y acabó deslumbrado por el estilo ampuloso y por la burda palabrería de la que Vidal Skavia cegara en este libro su entusiasmo fue tan notable que, inmediatamente se puso en contacto telefónico con Skavia para preguntarle si tenía publicadas otras obras del mismo género este inventó la existencia de un libro inédito que sobre la marcha tituló y ahí su imaginación no voló precisamente muy lejos por tierras lejanas prometiendo a JM que se lo enviaría a su casa en cuanto le fuera posible en cuanto colgó el teléfono Skavia se puso a trabajar en la redacción de un inventado viaje a la Patagonia escribió noche y día sin descanso a lo largo de toda una semana y cuando hubo terminado su relato lo envió inmediatamente a JM que de nuevo fascinado por la cursilería y ramplonería del estilo se dedicó a poner en marcha los mecanismos para iniciar el proceso de rehabilitación de Vidal Skavia al mismo tiempo mientras preparaba la edición de por tierras lejanas le encargó a Skavia un trabajo prestigioso el prólogo a la segunda edición de Burla del Destino el libro de memorias de Juan Herrera llegados a este punto no quisiera retrasar ya por más tiempo mi opinión sobre la obra en general de Vidal Skavia me parece un revoltijo monótono aburrido donde Skavia quisiera que tan torpes como él consintiéramos en tomar su palabrería por elegancia su estilo ampuloso por ingenio y sus plagios por imaginación al leerle solo se encuentran banalidades cuando son suyas y cosas de mal gusto cuando deliberadamente saqué a los demás al saber que se dirigía al gran hotel de Viena en Bremen no perdí el tiempo dejé París cuyo clima en aquellos días me era prejudicial y marché a Warp Suede cerca de Bremen para instalarme en la casa de una antigua amiga desde allí le envié a Skavia aquel voluminoso sobre sellado buscando que desde el primer momento se interesara por mi envío utilicé un truco para llamar con toda seguridad a su atención imitando a la perfección la caligrafía de Juan Herrera escribí este nombre como remitente de aquel sobre siempre imaginé que Vidal Skavia encontró mi sobre encima de la mesa de su habitación y que dirigiéndose hacia la cama con el sobre en la mano comenzó a leer y releer una y otra vez el nombre del remitente sin creer en lo que estaba viendo ¿cómo es posible? debió preguntarse que Juan que hace ya un año que está muerto me escriba dejad que imagine que la escena se desarrolló de este modo y que piense que Skavia no solo se aterró sino que excluyendo la posibilidad de que se tratara simplemente de una broma tropezó con la colcha cayó sobre la cama se levantó enfurecido volvió a tropezar esta vez con la cortina se tambaleó de miedo tenía desde luego sus razones para reaccionar de esta manera pues aunque en determinados círculos se sabía que había sido amigo de Juan Herrera y por eso le habían encargado el prólogo al libro de memorias de este se ignoraba la existencia de una abundante correspondencia entre uno y otro escritor por esto aquel nombre escrito en la esquina de un sobre sellado tal como era costumbre en Herrera únicamente cuando se dirigía Skavia tuvo forzosamente que inquietarle e inspirarle los más variados temores en breve toda la correspondencia entre Herrera y Skavia guardada celosamente durante años en un cajón de mi cómoda será publicada y el lector tendrá acceso a una extraña serie de cartas cuyo tono general es más bien sorprendente Herrera detestaba a Skavia y si se carteó durante tanto tiempo con él fue únicamente porque era muy aficionado a descubrir secretos y porque tenía motivos muy fundados para sospechar que Skavia no había escrito una sola línea de muchas de sus novelas esta sospecha nunca confesada de un modo explícito en las cartas que le enviaba obligó a Herrera a tratar los temas más absurdos y a cual más delirantes con el fin de ir tendiendo lentamente una serie de trampas a Skavia y acabar obligando a éste a confesar toda la verdad tardó más de diez años en conseguirlo pero al final le acabó obteniendo la recompensa tanta molestia paciencia y esfuerzo por no hablar de tanta palabrería inútil cuando en una breve carta fechada en Elche el 30 de mayo de 1968 Vidal Skavia entre avergonzado y confuso comprendió que Herrera le había conducido a un callejón sin salida confesó que en efecto las contradicciones en las que había ido cayendo a lo largo de sus cartas habían puesto al descubierto la gran verdad es decir que él no había escrito ni una sola línea de muchas de sus novelas de las que tanto alardeaba a continuación citaba el nombre de los verdaderos autores Jenny López y Gilda Luna entre ellos y cerraba la carta pidiendo en un tono marcadamente patético el mayor silencio sobre aquella revelación que ponía gravemente en juego su reputación quizás esperó siempre una respuesta amable de Herrera en la que éste restando gravedad al asunto valorara la sinceridad y valentía de Skavia pero lo cierto es que Herrera al recibir la carta respiró con profundo alivio y dio por terminada su investigación archivando con gran alegría aquella carta que por fin había premiado su esfuerzo de años y olvidándose para siempre de Skavia pero Skavia no logró nunca olvidarse de Herrera este fue el final de una reacción entre dos hombres absolutamente opuestos tanto en su forma de ser como de pensar aparte de ser un excelente escritor lo que desde luego Skavia nunca fue Juan Herrera era por ejemplo un fanático del orden todo lo contrario de Skavia que al parecer fue siempre la persona más desordenada del mundo en su escritorio y en sus últimos veinte años tuvo el mismo en París Seth y Trubil Juan Herrera colocaba según un esquema invariable plumas lápices cenicero lupa abridor de cartas diccionarios folios cuartillas vaso de agua mineral y cajita con aspirinas calmantes y centraminas era extremadamente ordenado y meticuloso y un tanto supersticioso solía atribuir sus momentos de escasa inspiración literaria a la inexacta colocación de alguno de estos objetos sobre su mesa de trabajo y fue precisamente sobre la arremetida del desorden contra el orden sobre lo que escribió la mayor parte de las veces en este escritorio Vidal Skavia al contrario era la viva imagen del desorden nunca había tenido escritorio ni le hacía falta puesto que otros le escribían la mayor parte de sus novelas era muy despistado olvidaba en los taxis los manuscritos de sus novelas escribía en las playas o en los bares más concurridos no le duraba una pluma más de 15 días el único diccionario que tuvo fue uno de sinónimos que le regalaron en Lima y que perdió en un prostíbulo nunca se supo con qué idea lo había llevado hasta allí fue un apasionado defensor de cualquier idea de caos y un entusiasta de su propio desorden sabiendo que Vidal Skavia vivía en sus últimos tiempos atemorizado y que veía fantasmas por todas partes escribí de remitente el nombre de su antiguo amigo estaba convencida de que iba a asustarle y no me es difícil imaginar que así debió ser sin duda él cayó en mi trampa y se azoró abriendo inmediatamente el sobre quizás porque creía que Juan Herrera rompiendo aquel terrible silencio al que durante años le había acostumbrado reanudaba de pronto desde la tumba la correspondencia de antaño aunque quizás no pensara nada de esto y simplemente no pensara absolutamente nada a esto era también muy aficionado abriendo tranquilamente el sobre y comenzando a leer aquella carta en la que yo le presentaba la asesina ilustrada mi breve relato seguido de las notas que sobre él mismo escribiera Ana Cañizal carta a Vidal Escabia presentándole la asesina ilustrada Gurb Suede 31 de mayo de 1975 me tomo la libertad de dirigirme a usted poco después de enterarme de que le ha sido encargada la redacción del prólogo a Burla del Destino el libro de memorias de Juan Herrera mi marido aunque nunca nos hayamos visto supongo que mi nombre no le resulta nada desconocido hace tres días que dejé París y he venido a esta gran llanura norteña donde la amplitud y la calma y el cielo me ayudarán a descansar fue ayer cuando llegué a este pueblo bajo una lluvia persistente con un reducido equipaje un poco triste por la soledad en la que vivo aunque no tema no voy a hacerle partícipe de mis penas aprendí hace tiempo a situar mis relaciones a este nivel superior y exclusivamente intelectual en el que uno pudo descansar de las penas del corazón no compartirlas sé que no tan solo conoce mi nombre sino que además siempre deseó conocerme al menos esto es lo que confesaba a mi marido en una de aquellas cartas que usted le dirigió y que él amablemente solía leerme en voz alta siempre antes de acostarnos y que sin duda mis consejos no van a caer en saco roto es por esto que me atrevo a recomendarle que lea La asesina ilustrada una breve narración que yo escribí hace tiempo y el plego de notas que sobre ella redactó Ana Cañizal son los dos manuscritos que le adjunto en este sobre léalos por ser la mejor introducción a La asesina ilustrada me he permitido separar del resto de notas la primera de las escritas por Ana Cañizal y situarla delante de mi texto Ya que vivo tan cerca de donde usted se encuentra actualmente creo que vendré a visitarle amigo escabia y así por fin tendré el placer de estrechar su mano La lectura de La asesina ilustrada y de las notas de Ana Cañizal desarrolla la historia que estoy convencida le interesa conocer antes de comenzar a escribir ese prólogo a las memorias de mi marido afectuosamente Elena Villena 1 Primera de las notas escritas por Ana Cañizal 15 de junio del 74 He empezado a escribir estas notas mientras preparo mi prólogo al libro de memorias de Juan Herrera quisiera narrar en ellas lo que me fue ocurriendo a partir del momento en que casualmente di con el manuscrito de La asesina ilustrada de Elena Villena y comentar a la vez diversos apartados de este extraño texto pero he empezado a escribir sin saber si la tarea que me propongo podré terminarla algún día y si lo hiciera en qué circunstancia sería empezaré por una escena nocturna Juan Herrera acercó su silla a la mesa y procedió a estudiar la dulce articulación de una de las largas e intrincadas frases del último capítulo de sus memorias pensó que le fallaban facultades que antes le sobraban porque iba envejeciendo cansado y encorvado a destiempo después rendido de sueño debió de quedarse dormido en un sofá del amplio gabinete en el que trabajaba durmió toda la noche sin saber nada alejado de todo mal pensamiento ignoraba qué mal se ternía sobre él Elena Villena en su casa de la Rue de Severs estaba terminando la redacción de la asesina ilustrada la narración que al día siguiente ella le enviaría atardecer del 25 de mayo mientras Juan Herrera trabajaba en su estudio de la Rúdore recibió el sobre sellado en el que su mujer había volcado secretas esperanzas llevado de su gusto por el disparate Herrera imaginó que era la víctima de una conspiración palaciega y desde entonces tan ingrata perspectiva le hizo ver a todas horas y en cualquier lugar la brillante gota de veneno o el falso estilete al día siguiente a la hora del almuerzo la única en la que solía ver a gente fingió tras recibir el sobre que Elena Villena le había enviado una calma y serenidad que en modo alguno poseía fue en este día a esa hora cuando yo le conocí fui invitada por un amigo común a sentarme a la mesa habitual del escritor yo misma me presenté a él con un lacónico saludo me miró brevemente sonrió con cierta cordialidad y siguió prestando atención a la discusión que tenía lugar en la mesa al poco rato él volvió a mirarme quiso saber por qué no había pedido nada para comer había comido en el hotel de modo que me contentaría dije con una buena jarra de cerveza me recomendó que me mantuviera lo más distanciada posible de aquella discusión de sobremesa que él calificó de banal yo creo que más que nada era aburridísima porque al poco tiempo de estar sentada a la mesa me entró mucho sueño la conversación tan solo se animaba cuando Herrera intervenía para contradecir en tono irónico y casi siempre burlón algún razonamiento que por la intolerable torpeza con que había sido expuesto le molestaba vivamente cuando hubo terminado el almuerzo fueron poco a poco desapareciendo todos los comensales y acabé quedándome a solas con Herrera creo que absurdamente cruzamos unas palabras sobre el té chino y que pronto dejó de interesarnos el tema entonces decidí no dar más rodeos y le expliqué que me encontraba en París porque me había sido encargado el prólogo a la primera edición de Burla del Destino sus memorias rebasados los momentos en que él fingió incredulidad sabía de sobra que su representante había ya vendido los derechos de Burla del Destino a la editorial para la que trabajo se extrañó a continuación de que escribiera prólogos siendo tan joven me sonrió y acabó estrechándome la mano con un gesto deliberadamente cómico me ofreció toda clase de facilidades para que pudiera llevar a cabo mi trabajo de eso se trata dije por esto estoy aquí deseaba conocerle y añadí tímidamente esa va a ser su mejor ayuda para mi prólogo permitirme que le conozca un poco me preguntó qué edad tenía yo 25 años dije con un cierto aplomo él comenzó a limpiar el hornillo de su pipa y sin levantar la vista de la mesa me ofreció las llaves de una pequeña vivienda situada en un rincón del jardín de su casa a la mañana siguiente dando por concluida mi estancia en el hotel Tarán trasladé mi equipaje a la nueva residencia era una espléndida mañana de primavera y el sol penetraba en los patios grises y rojos que se sucedían simétricos a la entrada de la casa del escritor entre los patios fragmentos del jardín espacios de verde césped y grupos de cedros y canteros de flores claras todo cercado por la maciza curva de un muro que llegaba hasta la entrada de aquella gran casa que rodeada de árboles y estatuas dejaba entrever una ordenada sucesión de corredores y habitaciones tras los ventanales de la última estancia entre los últimos cedros y canteros se hallaba el caserón que me había sido destinado tomé posesión de él y pasé a desayunar con Herrera a la sombra del gran porche de su casa le encontré despidiéndose de las dos mujeres que cada tres días le visitaban para ocuparse de la limpieza de la casa tal como esperaba él quiso saber cosas de mí creo que le inquietaba mi edad también me preguntó en qué iba a consistir mi prólogo le respondí con evasivas ya que en aquel momento aún no tenía nada claro lo que iba a escribir hacia el final del desayuno Herrera se puso de muy buen humor comenzó a bromear a contarme anécdotas de su juventud se burló de un par o tres de escritores en especial de Vidal Escabia escritor alicantino de segunda fila al que dijo haber maltratado de obra y de palabra y acabó deslizando en la bandeja de mi desayuno unos pliegues de papel higiénico color rosado en los que había escrito un texto que dijo era el más idóneo para la contraportada de su libro se trataba de un resumen irónico de su biografía es frecuente que un clima de opinión de claves no siempre lógicas privilegie de entre los títulos de un escritor una obra singular que pasa así a convertirse por un proceso de asociación casi mecánico en atributo indisociable del nombre del autor si bien esas leyes de individualización suelen operar en otras circunstancias de manera arbitraria es preciso reconocer que en el caso de burla del destino la elección ha sido plenamente afortunada dándose el curioso caso de que la ley de individualización comenzó a operar mucho tiempo antes de que esta obra viera la luz pública rara vez se ha conocido tanto a un autor por una obra aún no publicada Juan Herrera escribió las cuatro partes de esta esperada obra entre 1950 y 1974 experimento formal en cuanto a la organización de la experiencia autobiográfica burla del destino es una sucesión de catas en el recuerdo de búsquedas de muy distinta naturaleza que van desde la rememoración pura y simple a la elaboración de recuerdos casi impersonales de presencias de hechos externos que jalonan una línea de experiencia no tanto personal como colectiva y generacional Juan Herrera nació en Barcelona en 1907 y vivió en su ciudad natal los años de su juventud se exilió a París durante la guerra civil en 1933 había publicado en España Sombra en batalla su primer libro de poemas siguieron Aire del fuego 1938 nueva lección sobre la sombra 1949 obras publicadas en México ahora la reedición de su obra unida a la divulgación de los artículos que publicara en el sol así como la publicación de Burla del destino hace previsible la definitiva incorporación de su nombre al panorama de las letras de su país no obstante no vamos a engañar al lector su desaparición no deja un hueco importante en la historia de la literatura española Juan Herrera ¿sabía él que iba a morir? ¿falleció o le asesinaron poco antes de la medianoche de aquel mismo día? hasta pocos momentos antes de que perdiera la vida yo le había estado espiando desde mi casa pero abandoné la vigilancia cuando inesperadamente se cerraron los cortinajes de su estudio ocultando a Herrera de mi vista debió ser muy poco después cuando él se desplomó sobre la alfombra junto a su mesa de trabajo hubo un momento mientras le espiaba en que tuve la impresión de que alguien sigilosamente entraba por la puerta principal de la casa pero pude perfectamente imaginarlo el forense dictaminó que la muerte se había producido alrededor de las doce de la noche y que había sido provocada por un paro cardíaco respondiendo a una gran pregunta mía admitió la posibilidad de que antes de morir hubiera recibido una fuerte impresión causada probablemente por algo que vio de ahí que tuviera los ojos tan abiertos y aquella expresión de horror en su rostro pero pronto muy pronto el asunto de su muerte quedó zanjado para todo el mundo y el enigma si es que lo hay olvidado por todos excepto por mí que yo espiara sus movimientos aquella noche no voy a justificarlo únicamente en razón de mi enfermiza curiosidad por conocer cómo organizan su vida mis vecinos a esta manía mía una vieja tara personal hay que añadir en esta ocasión el hecho de que Herrera se cuidara de hacer resaltar durante el desayuno el temor que sentía a perder la vida llegó a insinuar sin dar explicaciones que era acechado por algo o por alguien a quien movían propósitos criminales y dijo que veía venenos y estiletes por todas partes acompañó esta frase con gestos de tal dramatismo que por un momento incluso pensé que se burlaba de mí no le presté excesiva atención hasta que acabó poniéndose muy serio y me dijo que en los últimos días una premonición de muerte le perseguía comprendí que me había invitado a vivir a su lado porque temía quedarse solo y tenía miedo cuando nos separamos hallé en el jardín un rincón cubierto de hiedra desde el que pude observar sin ser vista las actividades de Herrera en su último día de vida de noche le vi en el resplandor blanco de su estudio trabajando sin cesar le vi de día escondido en el salón de la planta baja de la casa trasladando de sitio espejos y plantas sin acertar a comprender qué era lo que estaba haciendo a la mañana siguiente me extrañó la ausencia de señales de vida en la casa pero pensé que él contrariando sus costumbres había salido a la calle de buena mañana eran las nueve en mi reloj por en la que él desde hacía veinte años según me dijo preparaba su desayuno tras haber trabajado ya más de dos horas salí a dar un largo paseo y llegué hasta el lubre donde me entretuve hasta las dos de la tarde a esa hora él no estaba en su restaurante habitual tampoco lo encontré en la casa fui al cine visité a unos amigos españoles al anochecer la casa estaba totalmente iluminada pero él no estaba dentro llamé varias veces al timbre y nadie respondió alarmada decidí penetrar en la casa no reparé en utilizar mi chaqueta como guante dando un fuerte golpe en la ventana de la cocina hice saltar todo el cristal inferior y así pude alcanzar un pestillo que cerraba la ventana el resto fue fácil no había pestillo en la parte superior y pude abrir me subí a la ventana y aparté las cortinas de mi rostro nada más entrar en el salón caí en la trampa que probablemente él había atendido a los posibles intrusos y comencé a andar sin rumbo víctima de una compleja disposición de espejos y plantas que hábilmente intercaladas entre el mobiliario creaban al visitante la sensación de haberse extraviado por fin cuando logré abrirme paso por aquel absurdo laberinto orienté en mis pesquisas hacia el estudio del escritor abrí la puerta y miré en la oscuridad era la única habitación no iluminada de la casa que estaba aliviada por el brillo de los ventanales y por la luz que entraba del pasillo la esquina del escritorio tenía un brillo tenue y detrás podía verse un bulto caído sobre la alfombra al pie de un sillón hallé finalmente el botón de la luz y se encendió una lámpara de cristal que colgaba del techo Juan Herrera me miraba al pie de su escritorio con los ojos completamente abiertos estaba muerto avisé por teléfono a Elena Villena su joven esposa vivían separados desde hacía tiempo pero él me había hablado con afecto de ella y pensé que avisarla era lo mejor que podía hacer en aquel momento ella llamó a la policía di entre tanto un vistazo al estudio lo primero que llamó mi atención fue que la habitación tenía la forma de la letra V y era muy oscura e imitaba el interior de un mausoleo la mesa cuadrada de roble negro quedaba encajada en un hueco y encima de ella encontré gran cantidad de papeles en uno de ellos podía verse si se miraba con mucha atención el triángulo verde que imitaba la forma de la habitación en el interior del triángulo un hombre yacía decapitado entre un montón de libros extraño dibujo pensé y en verdad que era extrañísimo porque si se seguía mirando con atención la imagen de pronto se diluía convirtiéndose en un amorfo conglomerado de sombras negruzcas en una de ellas era distinguible el rostro de un hombre que yo identifiqué como el príncipe Mdivani en el momento de ser degollado por su propio Rolls y si se seguía mirando muy fijamente el Rolls se convertía en una noria que traqueteaba bajo un cielo de ceniza al paso de un faisán de juguete nunca he sido capaz de ver tantas imágenes en un solo dibujo y creo que pudo achacarlo al miedo que me dominaba desde que encontré el cadáver me senté en un sillón y desvié mi atención de aquel dibujo cuando de pronto sin poder evitarlo descubrí nuevas cosas en la habitación el empapelado de la pared ocultaba otro empapelado debajo bastaba con rasgar ligeramente el papel para comprobar que había otro de gran colorido representando imágenes de una mujer vista por un artesano de la edad media y de seguir rasgando el papel se pasaba a otro en el que el dibujo repetido hasta la saciedad era una mujer en una cartografía del renacimiento extraño empapelado pensé llena de confusión cada vez que el papel era rasgado este ofrecía cortésmente la sucesión de una historia la mecanización del mundo porque si se seguía rasgando en la pared aparecía un nuevo dibujo el de una mujer representada esta vez por un ordenador pensé que nada de todo esto tenía demasiada lógica seguí inspeccionando y vi que camuflado en uno de esos aparatos que anuncian vistas de espléndidos paisajes había entre esferas afelpadas una neblina que ocultaba un mensaje envuelto en papel de plata un misterioso elogio del té chino compuesto por doce frases que se iniciaban con letras mayúsculas leído el texto en forma vertical las doce mayúsculas componían el nombre de Elena Villena en un apartado del papel se veía la fotografía de una mujer que vestida a la usanza de finales del diecinueve en Francia sonreía la cámara en una playa probablemente normanda la fotografía era traspasada por una inscripción escrita en bolígrafo rojo oh muerte ven callada como sueles venir en la saeta más tarde averigüé que era una invocación del anónimo sevillano al fondo se veían difuminados retazos de un paisaje un flanco de rocas un castillo y un breve trozo de tierra adentrándose en el mar poco después llamó mi atención una libreta escolar un cuaderno de música sobre cuya tapa había sido escrito también en tinta roja la asesina ilustrada el cuaderno con tres pequeñas manchas de sangre se hallaba sobre el escritorio perdido entre los innumerables papeles y libros y a su lado estaba el sobre en el que probablemente había llegado a manos de Herrera Elena Villena lo decía bien claro era la remitente iba a ver de qué se trataba cuando llamaron al timbre y se inició una insoportable serie de visitas primeramente llegaron tres gendarmes más tarde un inspector y un forense y finalmente Elena Villena que al igual que los otros visitantes se sometió a un largo e irritante interrogatorio en Elena Villena reconocí en el acto a la mujer fotografiada en la playa normanda se sentó frente a mí y empezó a acribillarme con las preguntas más absurdas e inesperadas cuando hubo terminado se quedó mirando al jardín como con cierta nostalgia me dediqué a observarla tenía unos 35 años parecía mucho más joven era muy hermosa imposible encontrar una cara más sombría y más cándida su cabellera era negra y lisa peinada con raya al medio movía su pequeño cuerpo con estudiada dejadez se sentó en un sofá y apoyó su cabeza en un cojín de raso azul sujetaba en la mano una copa de la que vivió un sorbo antes de quitarse las gafas y dirigirme una mirada muy fría por encima del borde de la copa decidí pasar al contraataque y ser yo la que a partir de entonces preguntara quise saber de entrada si podía continuar viviendo en la casa que Herrera me había cedido su respuesta fue muy amable y me sorprendió dijo que para mí sería aún mejor instalarme en la casa de Herrera trabajar en su estudio ya que estaría más cerca de la documentación que precisaba para mi prólogo me dio las llaves de la casa y me dijo que podía instalarme en ella me quedé encantada se puso de pie se despidió de mí y tras dar una media vuelta enérgica desapareció por la puerta del estudio retiraron el cadáver de Herrera y cuando por fin se hubieron marchado todos de la casa me quedé sola y la recorrí habitación por habitación me entretuve mucho en la biblioteca inmensa y llena de atractivos cuando entré de nuevo en el estudio algo llamó mi atención todo seguía igual que cuando encontré el cuerpo de Herrera todo excepto la disposición de los papeles y libros que había sobre su mesa de trabajo había desaparecido sin que acertara explicármelo aquel cuaderno de música en cuya portada yo había leído en grandes carácteres la asesina ilustrada papeles y libros aparecían muy revueltos pero me pareció que tan solo aquel cuaderno era lo que había desaparecido de allí pensé que Elena Villena se lo había llevado y me pregunté por qué lo había hecho rendida de sueño me acosté en la cama que había en el estudio la desaparición del cuaderno hizo que durmiera intranquila no dejaba de recordar todos los sucesos de aquel día presentí que iba a tener un mal sueño aquella noche vi que la luna brillaba a través de un anillo de niebla entre las altas ramas de los árboles que escoltan la vía del ferrocarril que une la ciudad de Barcelona con la de Sitges por un momento dentro del sueño me preguntaba por qué había vuelto tan pronto a mi país y pensaba que sin duda estaba soñando aunque finalmente abandonaba la idea en mi compartimento del tren sentado a mi lado había un viajero que se obstinaba en hablarme yo estaba leyendo el libro de memorias de Herrera y la lectura me arrastraba a enamorarme de Elena Villena apenas prestaba atención a las palabras de aquel incordiante viajero que se empeñaba en contarme una historia estaba yo mirando hacia el palo de sonda me decía cuando vi que un marino abandonaba su ocupación y se tendía sobre la cubierta su actitud me extrañó yo no sé si ha viajado usted alguna vez en barco dejaba muy pronto de escucharle y seguía leyendo mi libro pero al poco rato volvía a prestar cierta atención al viajero y comprobaba que éste seguía hablando aunque había dado un giro notable a su relato esto una vez que se hizo usual me decía explicaría por qué Pericles mantuvo su posición durante mucho tiempo volvía a la lectura de mi libro pero cada vez me interesaba menos no podía concentrarme y lo que es peor no lograba prescindir de la monótona voz del viajero escuche escuche oí que me decía escuche la lluvia golpear contra el techo y las ventanas del tren no sabía qué responderle mientras él me miraba sin expresión alguna por un momento pensaba en cambiar de compartimento pero finalmente optaba por una solución más rápida no volver a hacerle el más mínimo caso sin embargo poco antes de llegar a la estación de Sitges aquel hombre estaba ya hablándome cada vez más cerca del oído era obsesionante a él le mataron por la espalda le dieron un susto esto es todo créame oí que me decía por suerte en aquel momento el tren se detenía en la estación de Sitges y yo descendía a toda velocidad caminaba hacia la playa iba vestida como un investigador privado traje azul oscuro corbata y vistoso pañuelo fuera del bolsillo zapatos negros y calcetines de lana del mismo color adornados con ribete azul oscuro iba por las calles de Sitges caminando alegre silbando una canción mirando los escaparates de pronto recordaba que yo era nada más y nada menos que la detectiva encargada de solucionar el misterio de la muerte de Juan Herrera había ido a Sitges a trabajar en el caso caminando hacia la playa llegaba por un breve paseo entre matorrales de hibiscos en flor al jardín de una gran torre un hombre de pie inmóvil me señalaba con el brazo una dirección diciéndome cortesmente haga el favor es por ahí muy educadamente influida por su gentil tono de voz le daba las gracias a una sabiendas de que se me estaba mostrando simplemente la puerta de salida a la larga este incidente una cordial intervención a no pisar terrenos que me estaban vedados hacía mella en mi mermada moral y me devolvía al estado de mal humor del que ingenuamente creí haberme zafado pensaba que antaño en mis buenos tiempos una cosa así no me hubiera afectado para nada pasaba el día interrogando a imaginarios testigos de la muerte de herrera al final enloquecía y creía por ejemplo que todos los jardines del pueblo tenían un aire embrujado y que pequeños ojos salvajes desde lo alto de los arbustos me espiaban a esto pensaba me había conducido tanto interrogatorio inútil y tantas indagaciones que lo único que conseguían era alejarme cada vez más de la verdad ya de noche me sentaba en la terraza de un bar frente al mar e intentaba calmarme sin lograrlo era la viva imagen de la desesperación bastaba con observarme unos segundos para comprobar inmediatamente que estaba perdiendo la razón hablaba sola dirigiéndome a un comensal imaginario al que servía champán a la vez que trataba de esposarlo culpabilizándole del asesinato de herrera a la hora de los postres me sentía más relajada y me quedaba con una expresión muy dulce observando el alegre desfile de parejas de jóvenes enamorados que me miraban furtivamente cuando pasaban frente a mi mesa decidía que lo mejor que podía hacer era descansar y tomaba una habitación en un hotel frente al mar tras una ducha fría me acostaba y soñaba que soñaba que una de aquellas parejas de enamorados se me acercaba tímidamente y me entregaba un mensaje en el que podía leerse si se desea conocer la verdad diríjase al 202 del paseo marítimo precipitadamente abandonaba el hotel y me dirigía a la casa a un timbre con eco sucedía la aparición de una joven de ojos muy negros vestida de mayordomo bellísima que me invitaba a pasar a una habitación que parecía una antesala era un recinto que me resultaba vagamente familiar allí medio cubierta por cortinajes de raso color marfil con el pelo caído sobre la espalda a la manera de una crin de león estaba Elena Villena vestida con chaqueta de armiño sujetando una copa reposando su cabeza en un cojín de raso azul así que usted está investigando me decía ella riéndose yo callaba porque entre otras cosas ignoraba en aquel momento cuál era la respuesta más pertinente a aquellas insolentes palabras estaba por otra parte demasiado atemorizada para poder ironizar con gracia como yo sabía hacerlo cuando copiaba el desparpajo habitual de los detectives si anda buscando un culpable me decía ella mirando hacia la puerta que se hallaba al fondo de la sala no espere hallarlo aquí yo pensaba entonces que el culpable se hallaba en la sala bajo la luz de una vela la joven mayordomo sonreía me daba cuenta entonces de un detalle en el que no había reparado la joven usaba ojos de cristal cuando creía que guiada por ella me dirigía a la puerta que comunicaba con la otra sala me encontraba con la desagradable sorpresa de que la puerta daba simplemente a la calle la joven mayordomo me invitaba a marcharme diciéndome con amabilidad haga el favor es por ahí me revelaba furiosa quería hacer preguntas gritaba amenazaba pero de nada servía afortunadamente me bastaban unos cuantos pasos por la calle muy fría aquella hora para conseguir olvidarme de la escena anterior tras subir una dura rampa proseguía un camino que en lo alto de una escollera me conducía a un misterioso muelle al mirar hacia abajo me daba cuenta de que andaba demasiado cerca del borde por el lado donde la escollera carecía de parapeto era muy evidente que no estaba en sillas por debajo de la pared vertical se hundía mi mirada en el agua el agua subía y bajaba contra la piedra las sombras del malecón la coloreaban de un verde oscuro y esta era la primera imagen realmente bella del sueño poco después todo pasaba de nuevo a ser una pesadilla cuando unos borrachos empeñados en seguirme me arrancaban el sombrero haciendo retumbar sus carcajadas en el muelle iba contra los muros envuelta en una capa negra con aire triste como si acabara de perder la vida o la última esperanza de salir adelante en mi investigación desaparecía entre las sombras y renunciaba a continuar mis investigaciones avanzaba por un oscuro corredor andando sobre una alfombra que era una intrincada trama de leopardos y de letras negras que componiendo una leyenda sobre el continente africano grababan con precisión las huellas de mis pasos miraba a mi alrededor y no hallaba para mi fatigada vista el reposo deseado veía una breve escena en la que a Lucrecia Borgia le arrancaban el sexo orinando después sobre él cerraba los ojos y no servía de nada veía un cardenal que protegido por la imagen de un dios nebuloso estaba insertado entre platillos de incienso en un gigantesco tambor de oro abría una puerta luego otras buscaba la salida tras una de las puertas hallaba al abrirla una habitación cuadrada de muebles altos y tapices de todos los colores representando diversas escenas de persecuciones policíacas recuperaba mi buen humor y me reía pero pronto me veía obligada a reprimir mis risas por temor a enojar a unos personajes que hablaban y se agitaban en las regiones menos visibles del aposento abría los ojos y descubría que estaba muerta me encontraba en un féretro y había sido condenada a escuchar eternamente aquellas voces después despertaba de mi sueño y comenzaba a reconocer los muebles y las ventanas de mi habitación de hotel en Sitges aún cegada por las últimas visiones veía a modo de breves ráfagas que cerraban aquel mal sueño celdas de castigo revólveres placas policíacas famosos criminales en acción mientras mis ojos iban abriéndose lentamente a la realidad pensaba entre suspiros de alivio que todo había sido una pesadilla miraba por la ventana y mi sorpresa era grande no quedaba ni rastro de la playa de Sitges y en su lugar se levantaba un gran jardín que daba una bulliciosa calle estaba en París en casa de Juan Herrera comprendí lo absurdo que resultaba seguir haciendo conjeturas donde todo absolutamente todo estaba rodeado del más insondable misterio nunca sabría si Herrera había sido asesinado entonces desperté violentamente fui hacia la ventana era de día y el jardín no era tan grande como en el sueño la calle no era tan bulliciosa proseguí mi atenta lectura de burla del destino organizando mentalmente al mismo tiempo la estructura del prólogo que me proponía escribir la lectura de las memorias de Herrera al igual que en el sueño que acababa de tener me arrastraba como creo que puede pasarles a muchos de sus futuros lectores a un enamoramiento del personaje de Elena Villena cuya presencia cruza de parte a parte las memorias ningún otro personaje está mejor descrito más ensalzado ninguno pintado con tanta pasión y amor un nuevo examen del estudio de Herrera me condujo a nuevos y sorprendentes hallazgos bajo la lámpara del escritorio había un objeto rectangular de color azul un fichero en el que Herrera había ordenado meticulosamente de la A a la Z los temas de los que se compone burla del destino en un rincón del estudio un tapiz representaba el jardín de una casa en la que frente a una decoración completamente vacía atravesada únicamente por escaleras y columnas se hallaba la torpe imitación de una pintura de Boldini apoyada en el saliente de un mueble que imitaba la forma de una roca negra y triangular de pronto me di cuenta de que la casa representada en el tapiz era la que yo estaba habitando y que el jardín allí representado no era otro que aquel que podía yo ver desde mi ventana a la izquierda se veía un matorral verde en el centro un macizo de rosas al pie de un pruno amarronado a la derecha una albahaca en un tiesto recortada sobre un fondo de casas parisinas en la casa las ventanas aparecían cerradas pero en la segunda planta en la ventana correspondiente a la habitación en la que yo me encontraba pesados cortinajes parecían interceptar la luz que proveniente del interior iluminaba una escena que yo estaba como espectadora condenada a ignorar finalmente una tarde cuando bajaba de mi aposento para salir a la calle encontré a Elena Villena en la sala la estaba esperando se apresuró a decirme apenas aparecí y a continuación me presentó a un hombre joven muy bien vestido y de aire distraído que según me dijo tenía la intención de comprar la casa no me alegró la noticia ya que en aquel momento iba a comenzar la redacción de mi prólogo y por otra parte me encontraba muy cómoda en la casa armándome de valor me acerqué a Elena Villena y le pedí sin rodeos aquel cuaderno de música que yo había entrevisto en el estudio de Herrera era un simple pretexto para iniciar una relación más intensa con ella se quedó extrañada y fingió no saber nada sobre el cuaderno ¿de qué me estás hablando? preguntó ¿por qué me oculta ese cuaderno? repliqué por decir algo está usted completamente loca no entiendo nada de lo que dice dijo muy convencida me callé un rato pero finalmente acabé insistiendo pues era raro que negara haber visto el cuaderno de todos modos ese cuaderno existe estoy segura de que usted se lo llevó de aquí y me lo está ocultando una serie de miradas tensas y ansiosas se sucedieron entre las dos el joven comprador nos observaba sin entender qué era lo que estaba pasando desvíe mi mirada hacia la luz sin horizonte del paisaje lluvioso que podía verse tras los ventanales aquella luz que entraba era tan apagada que apenas lograba hacer brillar el tablero de la mesa en la que de pronto Elena Villena depositó el cuaderno en cuya portada había sido escrito en grandes caracteres la asesina ilustrada venía a restituirlo dijo en voz baja dejándome en un estado de gran perplejidad el comprador siempre me he preguntado si realmente era un comprador porque desapareció de mi vista después de aquel día y nunca más lo he vuelto a ver dio muestras de impaciencia y tosió repetidas veces era evidente que quería ver el resto de la casa Elena Villena se la enseñó a gran velocidad y al poco rato se fueron los dos casi sin despedirse de mí traté de concertar una cita con Elena Villena pero ella dijo que ya pasaría algún día por la casa cuando me hubo quedado sola encendí las luces de la sala y me dispuse a dar un vistazo al cuaderno que tenía en las manos me veo abriéndolo por la primera página sin imaginarme hasta qué punto iba a inquietarme su lectura la asesina ilustrada le vi en la penumbra reconstruyendo el mapa de Aroma soñando la red de caminos que conducirían a la ciudad pensando trazados azules sobre los puentes que distintos unos a otros vigilarían los canales puentes convexos sobre pilastras y sobre barcas colgantes o de parapetos calados canales de agua roja que recorrerían paisajes a la luz de la luna de Aroma la ciudad en la que él siempre soñó casas coronadas por piedras de plata aire de libertad la magia de mil palomas en vuelo constante por un cielo gris de hielo tres soles iluminando la noche eterna de Aroma le vi luego en el resplandor nocturno de su habitación acodado a la ventana que daba a su jardín meditando al final de su vida organizando el recuerdo infinita sucesión de imágenes fragmentadas de una juventud perdida para siempre cercana ya a la hora en que perdería la memoria le envié imágenes le hice señales al personaje le advertí que perdería la vida aquella misma noche si ya mi vista de llorar cansada de cosa puede prometer certeza bellísima se de confesar que eran aquellas imágenes de la muerte que yo bailando bajo la colina me dediqué a enviarle él se olvidó un instante de su querido fichero y se quedó pensativo sintió un pánico infinito y quiso llevar a cabo su antiguo proyecto para cuando le rondara la muerte tenía previsto convertir la casa en un laberinto y cavar en el centro del gran salón la fosa en la que se enterraría para siempre tuvo un último recuerdo para su hermana Ariadna desaparecida hacia años y pensó en las largas noches de invierno en las que juntos pintaban retratos de místicos sometidos a intensas convulsiones a traumatismos enloquecidos y a estados de éxtasis como los de su cuerpo al que la fiebre atormentaba y recordó entonces un episodio de su vida siendo un niño entró un día sin previo aviso en la habitación de su hermana sorprendiéndola desnuda frente al espejo Ariadna que le doblaba en edad enfureció y con crueldad le castigó duramente le ató de pies y de manos y le flageló con dureza hasta conseguir que la sangre recorriera su pequeño cuerpo accedió luego a desatarle con la expresa condición de que arrodillándose ante ella besara sus pies y agradeciera el castigo recibido así lo hizo y fue entonces cuando bajo el látigo e inclinado ante la gran belleza de su hermana se despertó en él por primera vez una sensación de goce y de placer estrechamente ligada a su descubrimiento de la mujer siempre creyó que este episodio iría borrándose de su memoria y se equivocó porque no tenía otro deseo que el de reencontrar a su hermana muerta y volver a hallarse rodeado de los muros de entonces sentir que Ariadna le seguía llamando con aquel tono de voz que desde las largas fiebres de la infancia le había sido tan familiar aquella noche comprendió que lejos de aquellas dulces llamadas se sentía perdido y caía en la desesperación Ariadna le había dejado un día en el que precipitándose los acontecimientos renunció a la vida embriagándose hasta reventar y desplomarse muerta sobre el sillón en el que se había sentado a observarla mudo de terror y de sorpresa ante el último espectáculo que ella le deparaba comenzó a imaginar que la veía emerger del fondo del espejo de su gabinete y que ella la llamaba dulcemente como antaño y le retenía unos instantes entre sus brazos en realidad cuando imaginaba esto lo que deseaba era olvidarse de mí yo estaba detrás de él contemplándole él se hallaba sentado de espaldas con los codos y antebrazos reposando sobre el tablero de una mesa mientras su cabeza estaba inmóvil se levantó y cerró los cortinajes y fue hacia el espejo se contempló largo rato y en un ángulo inferior del espejo le pareció ver la sombra de un personaje que volaba a su lado tenía mi rostro ese personaje dos alas grandes y abiertas me tapaban casi enteramente y me convertían en una nube apartó inmediatamente aquella imagen y la atribuyó a la fatiga pero al tumbarse sobre la cama sintió un estremecimiento y creyó que era transportado por la nube sobrevolando ciudades que al principio le resultaron familiares París Londres Ámsterdam Más tarde paisajes ya desconocidos grandes masas de tierra negra y oscura océanos de un azul extremadamente fuerte volcanes en erupción giró y giró su cabeza y le pareció que estaba a punto de estallar le dio pánico ver que se alejaba cada vez más de la tierra y que ésta iba tomando la forma de una pequeña esfera de cristal que más tarde se convirtió en un globo de fuego y finalmente pasó a ser una locomotora que avanzaba sin caballos en medio de una gran extensión de azul girando sobre sus polos alrededor del sol después la extensión se volvió rosa y todo se convirtió en un gran desierto de arena caliente pronto muy pronto rebasó la luna un pequeño disco de la luz brillante y gelatinosa y se puso entonces de pie sobre la cama intentando recuperarse buscando su rostro en el espejo pero sin lograr pese a sus esfuerzos detener el viaje su rostro había envejecido y se hallaba en un gran escenario andaba renqueante iluminado por una llama muy viva de bruscos fulgores verdes y purpúreos después cayó rendido sobre la cama e intentó dormir pero le resultó imposible estaba aterrorizado se quedó callado como extrañamente transformado mientras yo le observaba con calma y trataba de comprender las palabras que en su delirio pronunciaba comprendí que a su vida mental la traspasaban graves dolencias y que estaba ya paralizado por una enfermedad que le quitaba la palabra y el recuerdo le desarraigaba el pensamiento me miró al ver que la vida se le escapaba con esa alegría que a veces suele encontrarse en los estados de plena ebriedad me dirigí al espejo y me coloqué una cabellera rubia me pinté de rojo los labios contorsioné las caderas sonreí me coloqué un sombrero de alto copete y canté lazy cuyo estribillo out of the wall repetí hasta la saciedad él intentó incorporarse su aspecto no era nada tranquilizador su labio inferior por ejemplo colgaba como un cable sus dientes estaban ensangrentados y se entremezclaba el polvo con las ondas rubias de sus cabellos chorros de vino salían de sus orejas y sus piernas barrían el suelo como dos mástiles ciegos todo terminó al alba un amanecer rojo que comenzó remolineando en el jardín y que llegó a barrer la estancia cubriendo de luz los espesos almohadones y el tapiz en el que se representaba velada por los cortinajes de la ventana la escena de su muerte violeta azul y negro dominaban el colorido de los almohadones y más lejos estos colores reaparecían en la ventana en la pequeña bóveda estrecha y gótica y en las cortinas de la tela de pesados pliegues movidas por el viento de la mañana me incorporé sobre la cama y contemplé su cuerpo caído al pie de una mesa le abracé pronuncié su nombre como antaño su hermana en las largas noches de invierno le llamé con un tono de voz que le era familiar pero ya no podía oírme todo estaba en calma llegaron los primeros pájaros de la mañana olor de encierro de tabaco de pipa y de sedas viejas y viejos pergaminos estaba ahora lo sabía abrazando a un cadáver las restantes notas de Ana Cañizal 2 17 de junio del 74 mientras leía La asesina ilustrada una vaga sensación de que mi vida corría grave peligro fue apoderándose de mí leyendo el relato de El dulce clima de Lesbos la única novela que hasta el momento Elena Villena ha escrito y publicado en ella una mujer joven Eva Vega escribe una noche un relato breve en el que describe la muerte de un poeta el manuscrito va pasando de mano en mano y todos los que lo leen acaban siendo asesinados al término de la novela y solo por un azar el lector puede comprobar que el asesino múltiple es la propia autora del relato Eva Vega al recordar este argumento no pude evitar una sospecha Elena Villena podía estar tratando de hacer realidad lo que en su novela no era más que pura ficción pensé aterrada que ella había escrito un relato breve La asesina ilustrada con la intención de ir asesinando a quienes lo leyeran Juan Herrera en ese caso habría sido la primera de sus víctimas y yo podría perfectamente ser la segunda y aunque quizás mi imaginación me estaba traicionando algo como mínimo era muy evidente la asesina ilustrada no era una narración tan enigmática como a primera vista parecía sino que simple y llanamente era la descripción de la muerte de un personaje este personaje cuyo nombre y profesión el texto no mencionaba en ningún momento era un poeta Juan Herrera para más señas analizando detenidamente el texto de la asesina ilustrada fui página por página comprobándolo página 1 reconstruyendo el mapa de Roma observe por ejemplo la similitud entre las palabras aroma y ambora esta última la ciudad utópica que Juan Herrera describe ampliamente en su novela el mañana no es hoy la ciudad de aroma descrita por Helena Villena era exacta a la ambora soñada por Herrera página 1 tres soles iluminando la noche eterna de aroma recordé que Herrera tenía guardado en su escritorio un relato inédito titulado las soleadas noches de ambora y claro está me llamó la atención la coincidencia entre este título y la frase de Helena Villena en la asesina ilustrada página 2 si ya mi vista de llorar cansada descubrí que estas frases de Villena eran una cita casi textual de los primeros versos de un soneto de Góngora que presidía marcado en un lujoso cuadro el gabinete de trabajo de Herrera cuando este era mucho más joven y vivía en la Rue Lepic página 2 bailando bajo la colina me sorprendió esta misteriosa imagen que aparentemente no tenía sentido en el contexto hasta que me di cuenta de que era una gratuita cita de East Cooker el verso de Elliot que a su vez es parodia de los de Stevenson en Requiem y también una cita del penúltimo verso de Danza Inmortal el único poema que Juan Herrera dedicó a su hermana Isabel Ariadna en la asesina ilustrada muerta en 1925 a la temprana edad de 15 años el poema particularmente detestado por Herrera motivo por el cual fue suprimido de la reciente edición de sus obras completas se hallaba en la parte final de Nueva lección sobre la sombra lo reproduzco para quienes lo desconozcan proscrita andarás sin lágrimas ni tumba y navegarás cerca del tiempo ido y de allí más allá y hacia lo lejos con los ojos frente a lo nunca visto en dirección a Circe bella muerta allá donde rebasando en silencio las ciudades sin sol me encontrarás seré la destrozada nave que tocará la playa de la miga en vano celebrada descubrirás entonces a tu lado bailarines y jinetes bajo la colina en danzas reviviendo tu pasado página 2 su querido fichero pensé inmediatamente en el fichero que Herrera utilizaba para trabajar en su libro de memorias cada ficha correspondía a un tema que posteriormente él desarrollaba en su libro cuya estructura es gracias al orden de su fichero un prodigio de musicalidad no ya sólo por las virtudes eufónicas de su prosa sino por la estructura misma que está hecha de un número limitado de temas que regresan y se combinan en mi prólogo a las memorias de Herrera pienso hablar muy especialmente de este aspecto de su libro encontré en el fichero un tema cuyo título juzgué estrechamente unido a la asesina ilustrada la progresiva mitificación del personaje de Isabel en el tercer capítulo de sus memorias Herrera interpreta míticamente el personaje de su hermana Isabel a través de un significativo episodio infantil él era un niño de ocho años y su hermana tenía quince cuando ambos escaparon una noche de la casa de sus padres la fuga había sido minuciosamente calculada por Isabel que durante días enteros estuvo preparando el gran momento llegado este los dos huyeron y estuvieron andando horas y horas por una oscura carretera comarcal laberinto de sombras a través del cual Isabel quiso guiarme hacia la libertad escribe Herrera hasta llegar a una playa desierta donde él inesperadamente decidió abandonar a su hermana y seguir la aventura por su cuenta obsérvense ciertas similitudes entre este episodio y el mito de Ariadna escribe Herrera al final del capítulo página 2 Ariadna Ariadna era la hija de Minos rey de Creta que construyó el famoso laberinto donde guardaba a Minotauro sacrificándole jóvenes de Atenas uno de estos Teseo huyó con Ariadna que supo guiarle a través del intrincado laberinto posteriormente Ariadna fue abandonada por Teseo en la playa de Naxos página 2 laberinto aparte de la vinculación del laberinto con el mito de Ariadna el héroe de una novela de Herrera el adiós a la vida es un joven escritor romántico que hallándose a las puertas de la muerte construye en su casa un laberinto de espejos y plantas verdes en el que pretende encerrarse para siempre página 3 las largas fiebres recordé que días antes de leer la asesina ilustrada alguien me había hablado de un relato inédito de Juan Herrera titulado Las largas fiebres revisando más tarde sus viejos papeles encontré el manuscrito fechado en 1970 se trata de un relato autobiográfico en el que Herrera narra una serie de episodios de su vida matrimonial quizás los episodios más escandalosos absurdamente silenciados en sus memorias Herrera relata en Las largas fiebres lo que fue su vida junto a Elena Villena desde el día en que decidió casarse con ella Elena tenía 15 años y la encontró abierta de piernas con la falda levantada martirizando a un gato y no supo llamarle la atención porque le pareció que lo hacía de un modo inocente e incluso le excitó el hecho de manera que esa noche la amó y le prometió que se casaría con ella hasta el día en que se separaron definitivamente Elena tuvo la usadía de enamorarse de una mujer Valérie Duval y huyó con ella a Londres en medio de un gran escándalo pasando por el relato de innumerables momentos de su vida conyugal con Elena momentos que le sirven para analizar despiadadamente con una insolencia que no reencontraría en sus memorias el insoportable y diabólico carácter de su mujer y la singular tendencia de ésta a la crueldad más gratuita al sadismo más violento su increíble gusto por el mal Página 5 Embriagándose hasta reventar y desplomarse muerta Isabel la hermana de Herrera murió en circunstancias muy parecidas a las de la muerte de Ariana en la asesina ilustrada Página 7 Me pinté de rojo los labios al leer esto me acordé inmediatamente de la repulsión de Herrera hacia la sangre y hacia el color rojo desde el primer momento pensé en el terrible efecto que debió causarle aquel cuaderno con salpicaduras de sangre sobre una portada en la que había sido escrito en tinta roja la asesina ilustrada su repulsión por este color venía desde el día en que siendo todavía un niño presenció en un circo como un tigre despedazaba la garganta de un domador los rojos borbotones de sangre que brotaron de modo incontenible de la carótida abierta de éste le provocaron una fuerte impresión de la que ya nunca lograría recuperarse era incapaz por ejemplo de vivir en una habitación adornada de encarnado o de ponerse un vestido rojo había tenido desde entonces cierta tendencia al desvarío página 7 out of the wall fuera del mundo tal y como había vivido murió con este epitafio concluía el viajero acaso la novela menos apreciada de Herrera y también la más incomprendida por la extrema oscuridad del relato nunca nadie supo valorar entre la crítica el excelente dominio del tiempo narrativo del que Herrera hacía gala en su novela cuando partiendo de una anécdota abrumadoramente insípida y vaga y por lo demás tremendamente aburrida conseguía convertirse en el dueño y señor de lo que podríamos llamar el lenguaje del tedio un tedio que a decir verdad era infinito en su narración la novela describía con exasperante lentitud la muerte de un poeta de segunda fila al parecer le había servido de modelo Vidal Escabia un oscuro poeta alicantino amenazado por unas extrañas voces interiores que cada noche le despertaban para recordarle que la hora de su muerte estaba ya próxima y que todavía estaba tiempo de confesar sus innumerables plagios 3 19 de junio del 74 al anochecer del día en que fue enterrado Juan Herrera se acercó Elena Villena a la casa quería saber si me había ya instalado en ella y cómo iba mi vida por allí en cuanto la tuve ante mí no perdí ni un minuto de tiempo le expliqué inmediatamente casi de una forma atropellada lo que pensaba de la asesina ilustrada le expuse mis temores y esperé a ver de qué modo reaccionaba ella con aire de enfado su mirada recorrió el jardín vacío donde oscilaban las luces del atardecer se quedó callada como pensando en lo que acababa yo de decirle y al poco rato me miró malhumorada y me dijo que aquella no era forma de agradecer su hospitalidad y que no encontraba palabras para concretar el horror que le habían producido mis explicaciones y entonces fue cuando sentí algo realmente extraño ella se quedó unos segundos mirando por la ventana y yo que la observaba tuve la impresión de que ella tenía los ojos cerrados miré bien y vi que me equivocaba los tenía abiertos lo que ocurría era que permanecían totalmente fijos sus ojos no miraban no veían ella estaba completamente inmóvil en la luz del atardecer y yo totalmente fascinada no podía apartar los ojos de su rostro de aquella pálida y terrible máscara parecía muerta y me quedé aterrada al poco rato comenzó a reanimarse sin apartar la vista del jardín cambió de conversación pasó un rato hasta que logré volver a introducir en nuestra charla el tema de la asesina ilustrada de nuevo ella pareció molesta y el mismo tono misterioso de voz que tenían sus palabras me confirmó que estaba ocultándome algo hasta que por fin desmintió con una gran sonrisa en los labios sus planes criminales se acercó a mí y me dijo en voz baja cogiéndome las manos y mirándome fijamente a los ojos como nunca nadie hasta entonces me había mirado la asesina ilustrada forma parte del dulce clima mi novela cuando decidí no incluir este trozo en ella se convirtió en una historia independiente esto es todo créame y por qué le envió el cuaderno a su marido pregunté tratando de tenderle una trampa quería saber qué era lo que opinaba él de mi texto siempre tuve confianza en su sentido crítico respondió con la mayor serenidad del mundo no no me lo creía era todo demasiado sencillo se lo dije y ella se rió ya veo le encantan los misterios dijo mirando al jardín hay muchas cosas que no están nada claras claro claro exclamó ella bromeando como quien da la razón a una loca y qué me dice de esas gotas de sangre sobre la tapa del cuaderno se quedó callada unos instantes luego respondió muy decorativas no le parece esto no es una respuesta contesté enojada claro que es una respuesta y por qué me ocultó el cuaderno no se lo oculté me lo llevé a casa después de todo era mío y por qué lo llevaba con usted el día en que se lo pedí y por qué dijo imitando y ridiculizando mis gestos y mi tono de voz es usted tan terca y por qué no deja de hacerme preguntas absurdas se aproximó aún más a donde yo estaba me miró fijamente a los ojos le aguanté la mirada ella estaba hermosísima aquella noche me di cuenta de que yo le gustaba y que no tardaría en tratar de seducirme y por qué no me deja en paz dijo en tono muy cordial y añadió y por qué no se da cuenta de que si quisiera matarla ya lo habría hecho yo no sabía qué hacer sin mostrarme avergonzada por mi interrogatorio o por el contrario mantenerme firme en mis sospechas de pronto ella se levantó del sofá y me dijo que tenía que marcharse y que volvería por la casa en cuanto le fuera posible aunque no se lo dije lamenté en aquel momento que ella se marchara tan pronto y me di cuenta de que era yo en realidad la que deseaba que ella me sedujera la que pese a no haber nunca tenido relaciones íntimas con otra mujer me sentía de pronto muy atraída por ella y por qué no confesarlo usted me gusta dijo mientras se ponía el abrigo me divierte su locura abrió la puerta me dio un beso de despedida y se perdió en las sombras del jardín cerré la puerta me quedé pensativa sin saber a qué carta quedarme por un lado era consciente de que ella me estaba ocultando algo pero por otro lado pensaba que quizá había llevado demasiado lejos mis sospechas me acosté temprano y en sueños vi que desde un espejo enmarcada en ondas de caoba una mujer encantadora de misteriosa mirada se sentaba a mi lado en un sofá y me cogía las manos la mujer era Elena Villena y no era la primera vez que intervenía en mis sueños cada vez con mayor insistencia imágenes ideas deseos brotaban en mí y me apartaban del mundo exterior hasta el punto de tener un trato más verdadero más vivo con los sueños con las imágenes y con las sombras que con el mundo verdadero Elena Villena estaba recostada junto a mí en un sofá y yo estaba apoyada en un brazo del mueble ella me cogía las manos y me separaba los dedos contaba lentamente las puntas mientras me decía cuánto me amaba me besaba en los labios me cogía por la cintura y me arrastraba hacia ella volví a besarme en la oscuridad apagábamos la única lámpara que estaba encendida en el salón y me abandonaba pasivamente en sus brazos hacíamos el amor y más tarde cuando volvíamos a encender la luz yo comprendía qué clase de mujer era ella sobria y a la vez sensual cálida pero capaz de la más terrible frialdad si se lo proponía todo cuanto ella me decía era una extraña mezcla de amor y de muerte de elegancia y de vulgaridad de belleza y de fealdad de dulzura y de violencia la amaba así pero también la temía y acababa consintiendo que con una afilada daga atravesara dulcemente con cinco amorosas puñaladas mi corazón mis ojos se cerraban para siempre con la más bella de todas las imágenes de la muerte de pie sobre mi cuerpo agonizante ella se reía con auténtico placer pero poco después rompí en desesperado llanto abrí los ojos y fui lentamente despertando de mi sueño era todavía de noche me incorporé en la cama y encendí la luz entre las cortinas viene el espejo deslizarse al fondo de la habitación una sombra a mi espalda quieta como un armario se dibujó una figura femenina que yo conocía bien pero que ahora tenía una extraña palidez sus ojos me miraban inmóviles y silenciosos como si estuvieran muertos me quedé muy quieta sin fuerzas para volverme ni para esquivarla cerré los ojos y cuando volví a abrirlos la figura había desaparecido traté de calmarme y fui al estudio estuve un rato revisando mis papeles se levantó un viento que soplaba gemía y arremetía contra la casa sin cesar y que de vez en cuando dejaba oír lamentos tan lastimeros que acabé llenándome de temores creyendo que oía la voz de Herrera una y mil veces maldije a Elena por haberse complacido en mantener viva en mí la llama del misterio el viento y las voces me llenaban de temores no fue una sugestión mirando distraídamente el tapiz en el que se representaba una vista frontal de la casa y del jardín reparé de pronto en un detalle que hasta entonces no había llamado mi atención un borrón negro en un extremo de la tela una cabeza de hombre o de mujer con la espalda vuelta hacia mí me extrañó no haberlo visto antes porque estaba convencida de que en el tapiz no había figuras humanas me levanté más tarde para ir al lavabo y cuando regresé al estudio me quedé sin luz en la casa encendí una vela y de nuevo el tapiz llamó mi atención al verlo casi estuve a punto de dejar caer al suelo la vela y creo que de haberme quedado completamente a oscuras habría enloquecido de miedo no me cabía la menor duda por imposible que parezca era absolutamente cierto en el centro del tapiz delante de la casa donde antes nunca había visto nada había una figura embozada en un ropaje negro que avanzaba hacia el edificio me quedé aterrada y pensé que lo más conveniente era que saliera a la calle que me tocara el viento fresco de la mañana recorrí el barrio entero solitario aquellas horas cuando regresé a la casa había tenido ya tiempo suficiente para reflexionar sobre todo aquel asunto y para entonces ya descartaba la idea de que la vista o el juicio no me funcionarán del todo bien recuerdo que subí al estudio y volví a mirar el tapiz y lo hice de un modo insolente ocultando mis temores la figura había desaparecido pero ahora había un borrón negro junto a la ventana rota de la cocina como si la figura estuviera tratando de entrar en la casa me senté en la mesa del estudio y traté de distraerme trabajando largo rato en el prólogo y cuando al mediodía volví a inspeccionar el tapiz vi que todo seguía igual aquella figura continuaba allí apostada junto a la ventana rota pensé que no era una figura que me había dejado llevar por los nervios y que aquello era un simple borrón y me reía solas salí a comer todos cuantos escucharon el relato de los acontecimientos que me habían turbado se rieron y yo también con ellos a nadie preocupó ni asombró lo que yo contaba pude constatarlo para mi tranquilidad 4 21 de junio del 74 se recrudecieron los temores de que ella hubiera tratado de poner en práctica lo que en el dulce clima de Lesbos era pura ficción allí en la página 34 puede leerse este relato obliga a su autor a aceptar la regla de la tauromaquia que como se sabe persigue un objetivo esencial además de obligarla a ponerse seriamente en peligro a no deshacerse de cualquier modo de su adversario su éxito dependerá de un buen dominio de la técnica la regla impide que el combate sea una simple carnicería tan puntillosa como la de un ritual ofrece un aspecto táctico preparar al lector para recibir una estocada mortal aunque sin fatigarle más de lo preciso durante el combate y un aspecto estético también contenido muy especialmente al término de la faena cerrar el libro será para el lector como cerrar la losa que cubrirá su tumba a mi memoria acudieron imágenes de un duelo entre cuchilleros que asocia inmediatamente a una idea que desde hace tiempo me resulta obsesiva en los orígenes del relato de Elena Villena pudo habitar la idea de un cuchillero que va dejando su fuerza en su arma la cual al final tiene una vida propia como para Hoffman la tenía que el diabólico violín de Crespel es el arma la que mata no el brazo que la maneja 5 23 de junio del 74 ayer vino Elena a casa y le expuse mis temores le narré el sueño en el que ella había aparecido y aún no sé muy bien cómo fue que de pronto me encontré entre sus brazos la besé en los labios la cogí por la cintura la arrastré hacia mí volví a besarla en la oscuridad y ella se abandonó pasivamente en mis brazos hicimos el amor y sentí que nunca había estado mejor con nadie en la penumbra de la habitación después de habernos amado en silencio durante horas ella de pronto hundiendo su cabeza los ojos abiertos entre mis pechos me confesó que había estado con Herrera en su estudio horas antes de que él muriera fui a visitarle dijo tranquilamente para conocer su opinión sobre la asesina ilustrada recuerdo que él estaba frente a mí con el cuaderno en la mano preguntándome muy nervioso qué me había propuesto al enviárselo ya ves tuvo una reacción parecida a la tuya y yo le repetía una y otra vez que lo único que deseaba era conocer su opinión sobre el texto pero él no quería entrar en razones y la verdad es que estaba francamente muy extraño en la misma mano en la que tenía el cuaderno sostenía una rosa de té que quedaba apretada entre su dedo pulgar y el cuaderno al ver resaltar con aquel color rojo la tinta con la que había escrito el título de mi narración él no pudo reprimir a causa de su repulsión por el rojo una crispación nerviosa y se pinchó el pulgar con una espina de la rosa la sangre al manchar el tallo y el cuaderno acrecentó su confusión y dominado por la repulsión abrió instintivamente los dedos para dejar caer lejos de su mirada los dos objetos enrojecidos pero su pulgar desde que el movimiento realizado había cambiado su orientación le envió directamente a una pupila a través de la ancha y clara base de la uña cuya blancura resultaba especialmente favorable para ello un reflejo rojo crudamente luminoso que provenía de una lámpara del estudio él quedó como hipnotizado por aquella brillante mancha roja y revivió la escena en que un domador era destrozado por un tigre aquella escena que desde su infancia había tratado de olvidar se puso a dar señales de absoluta demencia gestos de espanto y frases entrecortadas entre las que las palabras tigre y sangre aparecían continuamente en su delirio todo se le aparecía cubierto del color rojo de la sangre el escritorio los muebles el busto de Beethoven los tapices hasta yo misma todo se le aparecía cubierto de un rojo brillante me marché tranquilamente porque pensé que no tardaría en volver a entrar en razón no era desde luego la primera vez que algo semejante le ocurría pero debió de ser poco después de que yo me hubiera ido cuando sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre trató de separar el vientre de su cabeza de hacer a un lado aquel vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración pero cada vez se volcaba más como si se hundiera en la noche así debió morir tras contarme esto más que contarlo lo había recitado mecánicamente como si lo hubiera aprendido de memoria Elena sacó de un bolsillo de su chaqueta una ajada rosa de té manchada de sangre y me la mostró diciendo que era el mejor recuerdo que le quedaba de su matrimonio pensé que estaba loca pero luego ya no creí nada me sentí muy cansada mi cuerpo que parecía aflojarse se doblaba ante todo y cualquiera habría podido jugar con él como si fuera de trapo estaba rendida de sueño y tan solo deseaba dormirme tan solo acerté a decirle no creo una palabra de lo que me has contado me dormí al poco rato y cuando desperté había anochecido Elena se había ido traté de trabajar en el prólogo pero me era difícil concentrarme pasé horas en el estudio como ensimismada recordando los últimos acontecimientos pensando con extrañeza en las palabras de Elena y en su relato de la muerte de Herrera hacia la medianoche oí de pronto un ruido abajo como si alguien tratara de entrar en la casa por la ventana de la cocina y más tarde oí que alguien avanzaba por el corredor del estudio ¿eres tú Elena? pregunté no hubo respuesta fui inmediatamente hacia la puerta del estudio y la cerré con llave y doble cerrojo poco después alguien trató de entrar en la habitación ¿eres tú Elena? silencio absoluto tenía ante mis ojos el tapiz y vi que había desaparecido la mancha situada junto a la ventana de la cocina y por un momento tuve la impresión de que el tapiz no era el mismo de que alguien me lo había cambiado y de que sin duda no era esta la primera vez que pasaba ¿eres tú Herrera? repitió con eco una voz que me era conocida la de Juan Herrera han pasado unas horas desde entonces y nada nuevo ha ocurrido aunque tengo la impresión de que alguien sigue ahí al otro lado de la puerta aguardando mi salida no saldré hasta que amanezca o quizás al mediodía de mañana y si todo va bien no volveré nunca más a esta casa no veré nunca más a Elena y contaré en mi prólogo todo lo que sé y no sé de ella después me olvidaré de esta historia nota de V ella volvió a verme el tiempo justo para mirarme y arrojarse por la ventana del estudio como usted mi querido amigo escabia seguramente ya sabe el 22 de junio al amanecer Ana Cañizal al verme entrar en el estudio yo tenía una llave del mismo y me extrañó que estando Ana adentro no me abriera la puerta por lo que pensé que algo grave podía estar sucediéndole abrió la ventana y poseída por un increíble terror se arrojó al jardín estrellándose contra unas verjas antes de caer herida y ya de muerte contra las losas del portal en aquel momento apenas acerté a comprender qué era lo que había pasado y sólo con el hallazgo de estas notas las encontré escondidas en un hueco disimulado en la ventana pude comprender hasta qué punto la imaginación le había jugado una mala pasada a Ana siempre me quedará el remordimiento de haberle ocultado en un principio mi presencia en el estudio de Herrera el día de su muerte pero es que nunca pensé que mi retraso en contárselo iba a trastornarla de aquella forma o fue otra cosa la que la trastornó nunca me explicó cómo pudo por ejemplo llegar a oír tras la puerta la voz de Herrera en cualquier caso por tratarse de un importante documento de las actividades de la anterior prologuista en las memorias de Herrera estas notas sin duda habrán de interesarle vivamente puede si lo desea utilizarlas para su trabajo que a no dudar ganará en interés con el relato de esta historia que he tenido el placer de facilitarle en primicia suplemento hasta aquí lo que envié en sobresellado a Vidal Escabia por supuesto que no me movió a escribirle el deseo de ser amable con él sino más bien uno absolutamente opuesto quise hacer una prueba comprobar hasta qué punto no me equivocaba cuando suponía que la asesina ilustrada tras aquellas repentinas muertes de Juan Herrera y de Ana Cañizal era uno de esos raros manuscritos que al pasar de mano en mano van provocando la muerte de sus lectores en otras ocasiones eso ya había ocurrido así el caso del manuscrito de la poética de Ignacio de Luzán que fue pasando de unas manos a otras como un maléfico presagio los que la leían iban muriendo uno tras otro hasta que finalmente el manuscrito se perdió el inesperado suicidio de Vidal Escabia no hizo más que confirmar todas mis sospechas al encaminarme al lugar donde fue enterrado habían de reunirse con él por última vez algunos de sus más fieles amigos iba yo escuchando las conversaciones de unos y otros extrañados por las causas de su suicidio que aparecían oscurísimas cuando empecé a pensar en la conveniencia de destruir la asesina ilustrada y de pronto la idea contraria asomó a mi mente recuerdo que comenzó a llover y que esto dispersó un poco aquel grupo de gente y que entonces aislada de ellos alejada de su impertinente murmullo y de aquel estupor que se reflejaba en todos sus comentarios recobré la lucidez seguí andando ahora muy alejada de ellos dominada por una morbosa curiosidad y riéndome a solas bajo la lluvia prometiéndome a mí misma que aunque sólo fuera por satisfacer mi curiosidad y también mi vanidad pasara lo que pasara la asesina ilustrada seguiría durante un tiempo circulando E. V. París junio de 1975 Has escuchado La asesina ilustrada de Enrique Vila Matas leído por Pera Arquillué Copyright del texto Enrique Vila Matas 1996 1996 La asesina ilustrada La asesina ilustrada La asesina ilustrada la asesina ilustrada